Amigos, arrancamos un nuevo video ahora con las camisetas, vamos a ir con la Premier League y vamos a hacer con el championship y si podemos también vamos a meter ya fútbol español también de una en un mismo vídeo así no hacemos todos cortitos, hacemos varios vídeos, estamos viendo el Arsenal local visitante y alternativa, hay algunas alternativas que no conocía y estoy viendo ahora, esta es horrible el Arsenal pero es horrible, esta está bien y esta zafa, pero es horrible esa visitante del Arsenal, ¿qué le hicieron? Aston Villa y Brentford local y visitante para el Aston Villa, Brentford local, visitante y alternativa, vamos con el Brighton y el Chelsea local visitante y alternativa para el Brighton, más o menos las camisetas que suele tener casi siempre bueno, esta del Chelsea está rara, no me gusta, esta menos y la alternativa todavía no está bueno, llegará en un update, son horribles las dos camisetas del Chelsea, con esta ponerte debe tener algún estilo, algo clásico pero no sé, me parecen horribles, vamos con el Crystal Palace que me parece que tiene unas mejores camisetas, esta es muy buena, es muy buena esta camiseta de Crystal Palace vamos con la visitante que también está muy linda, me gusta que tiene ahí el pajarraco de fondo vamos, van con las camisetas del Crystal Palace, vamos con el Everton local visitante y alternativa los 3 kits para el equipo del Everton, vamos con el Fulham y el Ipswich recién ascendido local visitante y alternativa para el Fulham, local visitante y alternativa para el equipo que va a tener el estadio en unos meses va a llegar, vamos con el Ipswich local visitante y alternativa, visitante, está bueno, bueno, me gusta mucho esta camiseta del Liverpool me gusta bastante esa camiseta del Liverpool, linda también la alternativa con Luisito Díaz, vamos United y el City, United que no tiene la alternativa, me parece que es un camisetón la alternativa local visitante, me gusta la visitante, está buena la local, está bien, pero la alternativa todavía no la tiene bueno, seguramente llegará en un pequeño app de local visitante y alternativa buenas camisetas del City esta me gusta, me da que siempre la celeste mucho, no me enganchan tiene un cuellito y unos puños interesantes esta mea Chotonga, bueno, está bien, vamos por United y el City Newcastle y el Forest, Newcastle local visitante y alternativa muy rara esta alternativa, pero le puedo dar un aprobado local y visitante y alternativa del Forest Southampton y los Spurs Southampton local visitante y alternativa visitante alternativa, muy psicodélica y local bueno, décimo, pasa así el Spurs y West Ham, vamos con el Vols y el West Ham no lo conocés, por pasado, el local visitante y el West Ham y alternativa, me gusta esta combinación del West Ham cuando juega así con el cuellito camiseta blanca visitante alternativa, no, local visitante y alternativa estos colores horribles que usan para las alternativas a veces esta me gusta, está buena esta piola, que le metieron ahí el lobo de fondo con los Bobs vamos ahora con el Championship, señores que tenemos varios estadios, nuevos casi todos los estadios dentro del juego en el Champions League, casi todos no sé si faltan 6 o 4 o algo así que habíamos hecho la cuenta en un momento Macron para Blackburn Roberts vamos con la local visitante del Bristol ambos equipos con estadio en el juego si no me equivoco Barley y Cardiff local visitante visitante y local del Cardiff le puedo hacer un par de gameplay con equipos de la Championship commentary city con estadio en el juego muy linda camiseta me gustan las dos Ham no defrauda casi nunca Puma para el Derby County local y visitante vamos con el Hull City y al Let's United local y visitante local y visitante para el Leeds vamos con el Luton y el Boro Luton que quedó otra vez en el Champions League local y visitante y local y visitante del Boro vamos con Mirbo y el Norwich y el Norwich vamos con Mirbo local y visitante y el Norwich local y visitante está buena bueno últimamente no viene siendo las camisetas que me gustan del Norwich pero no está mal el Oxford y el Plymouth el Plymouth vamos con el Oxford local y visitante local y visitante vamos con el Parson y el Preston Preston que ayer dejó ahora fue al Fulham por penales si no me equivoco en la EFL GAP local y visitante Kupar que no vuelve no puede volver Kupar la está peleando local y visitante del GIF que tampoco puede volver GIF y el Stock City se mantiene en Championship va va y viene sube y baja local y visitante del Stock City Sunderland del Swansea local y visitante Swansea local y visitante vamos con Watford que tampoco puede volver y el West Brown va a subir y baja también el Watford pero esta combinación amarilla con pantalones rojos pintoresca para un local siempre juega con pantalones negros me gusta que le metieron ese color hincha ahí y la camiseta la verdad que las dos siempre Watford tiene buenas camisetas tiene buen 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 pero buen diseño de indumentaria el equipo de Watford y en este caso Kelme la verdad que están muy lindas y el West Brown local y visitante señores pasan así la primera y segunda división de Inglaterra vamos a ir rápidamente a España para hacer la primera y segunda división española en un mismo vídeo vamos a tener todo así evitamos armar tantos videitos cortos vamos con Athletic de Bilbao local y visitante el Atlético en Madrid local y visitante con alternativa una alternativa psicodélica me gusta esta del tapiola no sé por qué tampoco es que me vuelve loco pero está bien vamos con Osasuna con el Liganés el equipo pepinero local visitante y alternativa local visitante y alternativa para el equipo pepinero que vuelve a primera a la vez y Barcelona a la vez local y visitante y alternativa Barcelona local y visitante psicodélica la visitante y esta me gusta esta piola luego ese Spotify medio choto pero bueno que le va a hacer Getafe y Girona y Girona local y visitante me gusta esta local del Getafe y Girona local y visitante tan buena si me gustan me gustan me gustan me gustan esta no pero esta si esta puma esta piola me gusta esta home de Girona vamos con el baleador y el rayo vallecano local visitante y alternativa buenas alternativas me gusta mucho estos diseños así menos raros que hacen pero está bueno reballo vallecano que siempre con el rayito que va cruzando ahí le agregaron dos rayitos más me parece le agregaron dos cosas que antes no había va para el equipo de Vallecas vamos con el Celta y el español Celta local y visitante el español local y visitante y alternativa vamos con Mallorca y el Real Betis Mallorca que está teniendo unas camisetas mea fulera no me gustan ese tipo de camiseta y el Betis hermosa el verde y el blanco siempre son colores hermosos y en esta camiseta está muy pero muy lindo me da un estilo como la del 90 y pico que tuvo quizás un verde más fuerte pero la del 95 por ahí tiene como un estilo de ese Betis de esas camisetas de Betis de antes y esta no me gusta esa no me gusta vamos con el Real Madrid y Real Sociedad Real Madrid obviamente con las camisetas vuelve el naranja en la visitante creo que tuvo hace poquito no sé si en una visitante si tuvo naranja hace poco o en una alternativa local visitante de la Real Sociedad esta no me gusta pero esta si no sé por qué siempre son bastante simples pero me gustan en la Real Sociedad Sevilla y Las Palmas Sevilla local visitante y alternativa me gustan me gustan las tres camisetas me gustan las tres camisetas del Sevilla están piolas me gusta tienen ahí un tramado que me parece interesante linda de las palmas me gustan la amarilla me gustan más la amarilla que la azul pero está buena aprobado vamos con Valencia y con Villarreal Valencia local y visitante que Valencia últimamente tiene camisetas muy chotas no me gusta no sé por qué perdón a todo lo que están hincha de Valencia pero déjeme decirle que últimamente las camisetas de Valencia son una vamos con el Villarreal local visitante está piola buena bueno está bien no sé qué pasa con Valencia últimamente no me está gustando la camiseta vamos con el Bacete estamos con la Hiper Motion la Hiper Motion mamá era como se metió por ahí el quilombo que está haciendo y es por con las ligas metiendo guita metiendo por todos lados bocadís en Castellón local y visitante local y visitante vamos con el Dense y Mirandés el Dense local y visitante Mirandés local y visitante Tenerife Tenerife que no vuelve no hay manera de como vuelva el Tenerife a primera en esa época de Redondo o Valdano de técnico yo lo jugaba en el pez de fútbol bueno ahí me hecha velada vamos con Tenerife y Córdoba Elche y Cartagena local y visitante para Elche local y visitante para el Cartagena Granada y Levante local y visitante local y visitante vamos con el Málaga y el Real Oviedo local y visitante para el Málaga local y visitante para el Oviedo ahí lo tenemos acá Sorla si no me equivoco Racing de Santander local y visitante mira este está bueno local y visitante para el Guijón Ferroel Deportivo el Deport que vuelve a la segunda y que no vamos a tener el estadio todavía para mí que por un tema de licencias seguramente va a estar el año que viene el Deport obviamente si el Deport no desciende no se va otra vez al regional o a la tercera división no se como se llama bien ahí en España creo que la tercera división las regionales como en Alemania no se o en la tercera división de España ahí vamos con el Deport me gusta esta capa si me gusta más la visitante que la local y así vamos ahorrando señores con otro gigante del fútbol español de Zaragoza que hace tiempo que está metido ahí y que no puede salir local y visitante Huesca y Almería local y visitante y así señores pasa lo que es la primera y segunda división de España de Inglaterra NFC 25 no se olviden dejar suele compartir si no suscribirse al canal si quieren algún que otro dato dentro del juego déjenlo en los comentarios que lo voy a estar leyendo chau